El gobierno de Honduras acordó con la empresa privada un aumento en el salario mínimo hace algunos meses. El primer mes del presente año debía haberse reflejado en el pago de todos los hondureños que trabajan en la empresa privada. Sin embargo, defensores de los trabajadores manifiestan que este aumento está lejos de cumplirse, pues casi un 60% de estas empresas incumplen lo aprobado en la ley. Hay que decirlo, porque no podemos esconder la realidad que vivimos en nuestro país. El 99.99% del empleo en nuestro país es precario, porque de alguna manera se vulneran los derechos de los trabajadores. Y en este caso, del tema del salario mínimo, todavía tenemos empresarios con esa mentalidad feudal, que quisieran que el trabajador esté en las empresas trabajando de sol a sol, y solo les falte el látigo. O no puede ser. Un empresario que no paga salario mínimo versus el que paga, esa es una competencia desleal. Generando riqueza, riqueza que da manos privadas y de remate, el empresario no le paga. Estamos hablando de más de un 60% y no hay ninguna excusa para que la Secretaría de Trabajo no aplique la ley de inspección laboral. Ante esto, autoridades de la Secretaría del Trabajo manifiestan que ya se está ejecutando un plan para identificar las empresas que no están haciendo el pago del salario correspondiente. El responsable, tenemos dos direcciones generales haciendo la respectiva función de evaluación y monitoreo. Una de ellas es la Dirección General de Salarios, la otra es la Dirección General de Inspección Laboral, y ambas se complementan a identificar aquellas empresas que en realidad no cumplen. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, hacemos trabajos de rutina, que tiene mucho que ver con yendo a los lugares a hacer las inspecciones necesarias. Y la otra es recibiendo denuncias de aquellos trabajadores que se sienten afectados y que necesitan la intervención de la Secretaría del Trabajo. Las sanciones que debe pagar una empresa por el incumplimiento de este pago son las siguientes. La ley contempla que si alguien no paga lo que es salario mínimo, la justa de salario mínimo, de hecho esa gente se hace creedora a una multa y la multa va desde 40 mil hasta 300 mil lempiras. Creemos que esta gente tiene que aplicarle la sanción que corresponde como tal si no pagan lo que es la justa de salarial. Ante el tema, analistas manifiestan una competencia ilegal entre las empresas, ya que unas pagan y otras no. Es un alto porcentaje de empresarios que no están cumpliendo con la ley. Y recalco, veámoslo como una competencia de leal versus aquel empresario que sí es responsable y que cumple con el trabajador. Además manifiestan preocupación debido a esta situación, pues los empleados al no recibir el sueldo correspondiente se ven afectados porque los productos de la canasta básica cada día van en aumento. Si hay preocupación, porque el trabajador tiene que ganar más que todo lo que le corresponde como tal para que sea un salario digno, un salario decente para poder cubrir sus necesidades y creo que eso es necesario que se haga. Sabemos que la gasta básica anda mucho más alta, pero sí cubre cierta parte con lo que es la justa salarial que le corresponde como tal. Si usted es empleado de la empresa privada y no ha recibido el aumento, denuncie en la Secretaría del Trabajo y evite que le quiten lo que le corresponde. Con imágenes de Luis Zelaya y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez.